Junto al dulce claro arroyo, con olor a junco y musgo, sombras, fantasmas, desvelos. Sin luz en aquel silencio, fueron inmoladas ellas, sin socorro, sin defensa, cayeron las tres hermanas, para levantarse luego, en un caballo de hierro. Viajo esa noche la muerte, el jinete era el tirano, música, tambor, banderas, no muere la libertad, levantadas para siempre, cayeron mártires, patria, minerva, María Teresa, patria. Patria, minerva, María Teresa, patria, minerva, María Teresa.